¡Qué pecado! Dice, no tendrías perdón de Dios. Los amo a ustedes con esos piropos tan cabrones, ¿eh? Pero bueno, chicos, hoy... Dice, y kilas están bien ardidas, sí. Dice, César, saludos, tía. Te puedo ser inmenosímil en esta vida. Todo es relativo. Bueno, sí, es relativo, realmente. Dice, un hombre es aquel que ama a una mujer y no habla mal de ella. No, pero era una mujer, era una mujer. Pero bueno, no pasa nada. Chicas, Sativa, dice, Eder, Sativa o Índica. Sativa, maestro, Sativa. La tía es Sativa, le encanta. Ay, justo me está escribiendo Belén Gal. A ver, Belén Gal me está mandando un audio. Yo tengo acá mi WhatsApp también. Así que, ¿quieren escuchar lo que me pone? Ay, espero que la cabrona... ¡Amigurris! Bueno, espero que se has disfrutado tu cupcake de... Que te mandaste lo que me rodea con tus historias. ¿Escucharon lo que me mandó? ¡Amigurris! Bueno. Espero que se has disfrutado tu cupcake de... Que te mandaste lo que me rodea con tus historias. Belén se caga de risa. Belén Gal, ¿pueden buscarla? Belén. Belén se caga de risa. Me manda WhatsApp y me dice lo que me ríe. Se caga de risa con mis historias. A ver, también me mandó un video. ¡Uy, es de su video! Lanzó un video impresionante. A mí, si podés... A mí, si podés... Miren, se los voy a mostrar. Ay, cómo se da vuelta esta chingadera. ¡Epa! A ver, Belén, querida. Ella quiere joder, ella quiere bailar. Con sus amigas ya quiere rumbear. Ella no le gusta nada oficial. No me vuelvas a llamar. ¡Guau! Ahí está. Ella es Belén. Belén Gal. Tienen que ir a su perfil. Tienen que ir a checar las rolitas que tienen. Tienen unas rolitas. Yo creo que las voy a tener que sacar en mis en vivos. Y sí, ¿cuándo hacemos el en vivo? ¿Me pueden decir? ¿Cuándo vamos a...? Estaba pensando hacer un en vivo hoy. Hoy, de diez y media a once y media. ¿Qué les parece? De diez y media. Dicen, no pongas eso que me enciendo. ¡Qué cabrona! Se alegra con tu sufrimiento. Y esas son mis amigas. ¿Vieron? Belén Gal es una de mis amigas. Es una hija de la chingada, pero la amo. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos hoy un en vivo? ¿Quieren? ¿Qué les parece? Antes del en vivo de esta Silvia. Porque yo el en vivo con Silvia Olmedo lo tengo a las once y media de la noche. Once y media de la noche yo tengo el en vivo. Y bueno, podríamos... Miren lo que me estoy haciendo, ¿eh? Va a ser mi nuevo look. Dice Pedraza que sí. Isaías dice que sí. Dice, tú organiza tus tiempos, mi amor. Haz lo que quieras. ¡Ay, me encanta! ¡Miren esto! Me encantó, me encantó. Salgo así en el en vivo esta noche. Pero bueno. Ay, ya estoy... Chicos, la verdad que se van a cagar de risa. Pero con mi nuevo calzón se me marcan mis lonjas. Miren esto. Cuando hago así, miren. Me sale una lonja por acá. No puedo con esto. Es que esto es un calzón, viene doble. Obvio, está acá abajo, en la otra partecita. ¿Ven? Pero justo por acá, cuando me siento, se hace una lonjita. Pero bueno, vamos a decir, ¿qué onda? ¿Cuándo hacemos el en vivo? ¿Lo hacemos esta noche? ¿Lo hacemos esta noche? Vamos a hacerlo esta noche. Dice lonja las mías. Dice, tía, ay, no, ya. Dice, no hagas eso que se traba mi internet. Te nego. Bueno, entonces hacemos el en vivo diez y media de la noche. Pero dice, Edu, pero a las once y media es con Silvia, boludo. Once y media va a ser con Silvia. Y estoy pensando que de diez y media a once y media bailo y luego ya estoy con Silvia. ¿Qué les parece? Dice, cómo me encanta tu peinado estilo Pebbles. Dice, Flamas se me hace gorda. Ay, Flamas. Yo entiendo que está gorda, la tía provoca eso. Pero tranquilo, es normal. Hay que dejar la irrigación sanguínea que fluya. Tú tranquilo. Dice, las nalgas más duras de toda la Patagonia. Ay, no, no, no. No creo que sean las más duras. Se debe haber alguna hija de puta ahí que debe tener las nalgas más duras que yo. Pero no importa. No es competencia. Hay otras cosas. Dice, no seas maldita que me descontrolas. Dice Aro. Hacemos así. Diez y media. Diez y media. Once y media, perdón. Vamos a estar con esta Silvia Almedo. Pero diez y media, voy a hacer el envío. Dice, ¿volverías a inseparables? Ay, no. No, no volvería a inseparables. Porque inseparables se marcó con los chicos que estaban. Y otra vez regresar al, no hay que regresar nunca al pasado. Entonces, no, no volvería. No volvería. No volvería a inseparables. Siempre que miran al futuro, chicos. Eso es una simple repetición. Está pasando los fines de semana la repetición de inseparables. Che. Ya. Es como la repetición de inseparables. Es como volver a ver a Thalía cuando hacía de esa parrastrosa en la tele. Basta, chicos. Que ya no pasen esa repetición. La tía ya se cortó el pelo. O sea, ya se tiñó. Ya. Ya. Pasaron años de ese reality. Y lo siguen pasando. Por favor. Televisa que se actualice. Están. O sea, yo creo que no hay programación. Por eso están con esas chingaderas. Pero bueno. Chingaderas en las que la tía participó. Pero chingaderas que lo pasen hoy. Eso ya no es actual. No me gusta que pasen cosas que no son actuales. Y las repeticiones como. Si no tuvieran. Es bueno. Es que lamentablemente no tienen programas. No tienen programas chingones. No están teniendo material para dar. No están. Se están viniendo abajo. Dice. Ya no hay ingenio. No. No hay ingenio. No sé qué le está pasando a Tele. La Tele se está viniendo abajo justamente porque están pasando todas las repeticiones. De tantas chingaderas. En ese momento era emocionante hacer un reality de parejas. Pero ya pasaron que año y medio. Dos años de ese reality. Es la segunda vez que pasan la repetición. La segunda vez. Y creo que hasta ya tengo más tatuajes yo. O sea. Ya fue eso. Así que no lo vean chicos. Ay. No tendría que. Es como hasta que yo les estoy diciendo. No. No me vean en la tele. Pero es que sí. Dice Iván. Hola señorita Ingrid. Me canta su estilo. Los pelos. Así de cortito se mira hermosa. Y sus tatuajes. Muchas gracias. Dice. Es como ver a Cantinflas todos los sábados o domingos por la tarde. Ya sé. Dice. Tienes más rating tú que la televisión. A la vez. No me hagan decir esas cosas. Pendejo. Dice. 10.30 conoceremos a. No. Nada que ver. Mike Garza. Contrólate. Dice. Besos. Dice. Bueno. Vamos a inseparables tú y yo. Dice Camacho. Ay no. No seas hijo de puta Camacho. No. Si yo así. Yo así. Así como estoy ahora. Estoy súper bien. Dice. ¿Dónde puedo conseguir un póster autografiado? ¿Hay póster autografiados míos? No. No sabía. No. Mirá que no me han de hacer ninguno. Que nadie te engañe. Dice. Eres una mujer encantadora. Tía hermosa. Dice Luis. Bueno. Basta. Vamos a. Vamos. Basta. 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 Lo que quiero hacer con este en vivo es que ustedes sepan que hoy 10.30 de la noche hacemos un en vivo bailando. Y después a las 11 y media de la noche vamos a estar con Silvia Olmedo en vivo viendo todas las chingaderas que la gente ingiere. Entonces que vamos a ver todo el tema de drogas. Drogas, consumo y va a estar cabrón. ¿Por qué? Porque la tía es una ex. Y se los digo eh. Se los digo antes que se ven empiezan a sorprender. Ex cocainómana. Entonces vamos a tocar todos estos temas de la coca, de la marihuana, del alcohol. Todo el tema de adicciones y drogas lo vamos a tocar esta noche. ¿Ok? Van a ser los temas principales. Silvia ya organizó una secuencia de preguntas en donde están en su Instagram y en su Twitter. Hay una sección de preguntas que ustedes pueden preguntarle a ella, a Silvia Olmedo, en sus redes para que, dice, ¿cuándo el rincón de la tía? El rincón de la tía ya está abierto, mi amor. Dice, felicidades al salirte de ese infierno. Dice Kevin, ay sí, mi amor, ya. Vamos a tocar hoy todos esos temas de adicciones. Dice, ¿a qué hora me lo puedes repetir? No están prestando atención, ¿verdad? O algunos se están conectando ahora. Ahora, diez y media de la noche bailamos. Hoy, diez y media de la noche bailamos. Lo voy a dejar en una historia. Los amo un chingo, hijos de la chingada. Y nos vemos esta noche. Diez y media. Diez y media. ¿A qué hora? Diez y media. Nos vemos en mi Instagram.